A partir de ahora, los días más felices. Guillermo Moreno en Radio 10. Los días más felices. Los días más felices. La actualidad política y económica argentina. Como solo él te la puede contar. Los días más felices en Radio 10. ¿Cómo le va, Guillermo? Otro domingo. Feliz domingo. Otro domingo muy interesante. Súper peronista, el día que hace. Pero mía los invitados que tenemos. Lujo es poco. Empezando, mire, tengo que empezar por Marta. Porque no, imagínense. Imagínense, Miguel me lo entiende. No volvés después. Lo comprendo, lo comprendo. Yo tengo que empezar por Marta. Muy bien eso. Si no, René, hay cuentos en casa. Claro. Empezamos con Marta. Marta Cascales. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Escribana. Claro que sí. Escribana y una escribana de la causa en Capital Federal. Muy bien. No hay muchos, ¿eh? No, no. No, no hay muchos. Y después tenemos un compañero, un amigo, de la causa, muy importante para nosotros. Un hombre de Estado, ¿eh? Un hombre de Estado. Miguel Ángel Pichetto. Gracias por venir, querido amigo. No, gracias, Guillermo. Y un honor estar acá en este programa que tiene un nombre realmente muy interesante que demuestra que no todo en el pasado ha sido malo. Ha habido momentos luminosos de la vida argentina. Y esos días más felices que se llama tu programa, bueno, tiene que ver con esa historia, ¿no? Seguramente. De eso vamos a hablar. Porque no solo tiene que ver con lo que pasó, sino con lo que va a pasar. Para el pueblo argentino, transitar la verdad es doloroso. Vos imaginate que nosotros construimos una doctrina. Nosotros, digo, porque un día le preguntaron a Perón cómo hizo para hacer la doctrina. Me dijo, yo no hice nada, yo soy como Miguel Ángel. Estaba, la encontré. Viste que Miguel Ángel dijo, ¿cómo hizo eso? No, estaba en la piedra. Yo la descubrí, dijo Miguel Ángel. Y Perón dijo lo mismo. La doctrina estaba en el pueblo, un pueblo maravilloso. Yo abrí los oídos, empecé a escuchar y solamente escribí, sinteticé. Pero, cuando habían ganado la Segunda Guerra Mundial, no precisamente los que eran peronistas. O eran marxistas. O eran aquellos de la explotación del hombre por el hombre. Y el pueblo argentino eligió otro camino. Y es obviamente que el camino de la verdad es un camino dificultoso. Porque Dios sabe cómo escribe. Y ahora nos pasa lo mismo. Ahora, que el mundo está yendo hacia el nacionalismo, resulta que tenemos un presidente anarcocapitalista. El pueblo eligió, pero hay que ver si esa es la verdad. Cuando el mundo va hacia donde nosotros pensamos que es correcto que vaya, donde se termina la globalización, nos viene un presidente distinto. Ahora, en un momento muy particular. Mirá. Hace algún tiempo, nosotros definimos... Porque si no, la palabra crisis se utiliza de muchas maneras y con distintas intensidades. Estás enfermo si tenés un resfrío y estás enfermo si estás en terapia intensiva. Entonces, a veces la palabra enfermedad... La palabra crisis también tiene esas características. Por ejemplo, el gobierno de Alfonsín se fue, al menos desde nuestra humilde caracterización. Tuvo que renunciar porque gastaba mucho más de lo que recaudaba. Y cada vez recaudaba menos y cada vez se le hacía un lío mayor. Y cada vez financiaba su gasto con emisión. Y llegó un momento de la hiper y... Tema fiscal. Tenía un déficit fiscal muy abultado, se tuvo que ir. La cuestión fiscal obligó a Alfonsín como determinante a irse. Distinto al tema de la Rúa. En el tema de la Rúa fue el sector externo el que obligó a irse. No generábamos dólares. Gastábamos más dólares lo que generábamos. Y al final se tuvo que ir. Cada uno por un momento, por una situación distinta. Ahora, de repente, desde el año 18 en adelante, los dos temas están en el mismo tiempo lugar. Lamentablemente el lugar es argentino. Pero los dos al mismo tiempo. No es lo fiscal o lo externo. Es lo fiscal y lo externo. Entonces dijimos que eso lo íbamos a llamar supercrisis. Porque no había pasado de la dictadura para acá que los dos fenómenos en el mismo tiempo y lugar. Pero después definimos un elemento más. Y dijimos, cuidado, que de la supercrisis podemos pasar a la hipercrisis. ¿Y qué es la hipercrisis? Y la hipercrisis es que entremos en un proceso de anomia. Y ahí nomás, el domingo pasado, tuvimos que cambiar el programa y empezar a hablar de esta descomposición que se estaba dando entre los gobernadores y el presidente. Que era un proceso anómico. Algo estaba pasando. Algo. El gobernador decía que iba a cortar el suministro. El otro decía, vaya y proceda. No sé, cosas muy raras. La justicia trabajó y nos dio una pausa. La justicia, la justicia federal, trabajó y nos dio una pausa. No resolvió el tema de fondo. Pero nos dio una pausa para reflexionar. Para tranquilizar. Eso es muy importante. Hay que aprovechar esta pausa que nos dio la justicia con un fallo que, obviamente, después va a venir lo de fondo. Pero como lo de fondo no se solucionó, una tregua es una tregua y la paz es la paz. Acá estamos en una tregua, gracias a un juez federal que permitió que la sangre no llegara al río. Y tras cartón, el presidente hace su alocución. Una alocución, una... Vos estuviste ahí. Inicia las sesiones ordinarias. Dice una serie de cosas. Siendo anarquista, como se define, anarcocapitalista, habla de la patria. Dice que el Congreso es un nido de ratas, pero después dice honorable el Congreso. Va y viene y está bien. Y después hace una propuesta, un decálogo, que es al libro cerrado, esa fue mi impresión. Es al libro cerrado y pone como precondición la ley, bueno, una serie de cosas. Pero es al libro cerrado. Y sobre eso podemos empezar a desmenuzar. Porque hay cosas, nosotros como peronistas, que nos diga que el gasto público antes... Hay que ver qué hacemos con las jubilaciones y el déficit que hoy nos lleva con el tema jubilación. Pero un 25%, suponiendo que arrancamos de ahora, a mí no me molesta. El peronismo fue siempre eso. 25, un año 27. La década... Hablando de porcentajes... Del PBI. Del PBI. Claro. 25% del gasto a mí... Me parece normal, no tengo discusión. Es no asesorable. Somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Qué problema hay? 25%... Resolvamos después el tema de las jubilaciones, que me viene desfinanciado. Pero eso hay mecanismos de financiamiento. Las retenciones, es uno de ellos, contra deuda, le damos un bono. Todo eso se puede solucionar. En el marco de un capitalismo moderno, serio, que siempre lo está resolviendo, y lo estamos diciendo todos. Esto es interesante. Hay otras cosas, como el punto décimo, donde habla del libre comercio, y lo da por sentado que eso está bien. Que yo le diría, mire, en el caso de Trump dijo, si vienen los chinos, montan una fábrica en México, y de ahí no se exportan autos, rompo el nafta. Lo que ahora no se llama nafta, tiene otro nombre, no importa. O sea que, ojo con los mexicanos, con abrir una terminal automotriz china, que no ven nada a nosotros. Le dijo a los industriales norteamericanos, en general, pero a los industriales especialmente. Nadie va a tener la energía más barata que ustedes, si yo soy presidente, contra los mismos bienes que fabriquen. Se lo dijo al conjunto de la industria. Energía abundante y barata. Y le dijo a los franceses, basta de vender el vino, nosotros le vamos a poner arancel. Entre otras múltiples cosas que ya hizo, porque claro, el mundo está teniendo un ganador, a mi humilde opinión, en la guerra europea. Hay muchísimas posibilidades, hoy los diarios lo reflejan, de que Trump gane las elecciones. Y el Papa, su santidad, construyó un discurso muy importante para nosotros en términos conceptuales. Dijo, los pueblos son los sujetos de la historia. No dijo la lucha de clase, no dijo los hombres aislados, dijo los pueblos, los pueblos. Con todos. Los pueblos van construyendo. Eso va ordenando un mundo distinto, un mundo muy interesante, un mundo donde el peronismo, en ese mundo que va al nacionalismo, se puede mover. Y entonces, en ese debate con el anarcocapitalismo, uno lo siente, que va contrario hacia donde vamos. Y hay una obligación del peronismo, que es defender la producción de aquellas empresas que están asentadas desde hace muchos años en el mercado argentino. porque a mí que vengan los más con estos satélites y me destruya las cooperativas. No sé si sabe que yo fui asesor del mundo cooperativo muchos años, en la alianza cooperativa. Los conozco los esfuerzos que hacen. Las empresas, los pueblos estaban comunicados por las cooperativas, aparte de la vieja Entel, por las cooperativas. No es cierto que la Entel cubría todo. Eran las cooperativas. Y después se transformaron, hicieron fibra, primero con cable aéreo, después la enterraron. No es lógico que nos destruyan el valor de las compañías en la Argentina. Como Trump no lo considera, como Putin no lo considera, como Jisipin no lo considera, como Macron no lo considera, es absolutamente anacrónico que nosotros no defendamos el valor de nuestras compañías, porque detrás de la destrucción del valor de las compañías inmediatamente viene que aumenta la tasa de desocupación. Más, te diría que no solo defendemos las empresas por el patrimonio de las familias que son las dueñas y son argentinas, sino porque fundamentalmente son los que organizan la producción y generan el trabajo. Entonces, lo que está haciendo el presidente en este tránsito entre la super crisis y la hiper crisis, él me parece que con esta historia, al menos en el decálogo que planteó el otro día, no tiene muy, no está constando, no está lúcido sobre hacia dónde va el mundo. Y nosotros le tenemos que plantear sobre todo a los muchachos que nos están escuchando de Villa Constitución, vos igual que yo sabés que Villa Constitución tiene una historia, y vos sabés que Villa Constitución no es solo Asindar, pero Asindar es como si hablás de Puerto Madre, hablás de Puerto Madre, hablás de Alvar, esta es la verdad, no te voy a explicar a vos eso, que eso de allá. Bueno, acá si hablás de Villa Constitución, Asindar, hay mucha preocupación, yo estoy diciendo, mire que hoy el corazón de la Argentina es Villa Constitución, no es Plaza de Mayo, no es Villa Constitución, porque se está definiendo cómo va a seguir esta Argentina. Y entonces le estamos tranquilizando a los muchachos de Villa Constitución diciéndole, mire que entre los días más felices está también una Argentina industrial, una Argentina productiva, una Argentina con pleno trabajo para todos aquellos que quieran trabajar, sin pobreza, sin indigencia, obviamente que el peronismo nunca cuestionó al capitalismo. En todo caso, nos pusimos en esa tercera posición en cómo distribuimos el fruto del trabajo en las empresas. Y a veces los muchachos tiraban la pelitura y decían tomo todo. Y esto es una aclaración muy importante. Combatiendo al capital, no es el capital como factor de producción, no se equivoquen, es en ese momento donde el capital decía tomo todo y el trabajador solamente era un jornalero. Si trabajaba la jornada te pagaban y si no, a tu casa. Eso es, combatiendo esa visión del capital de tomo todo, no el capital como factor de producción. Muchachos, somos grandes, dejen de decir cosas que no corresponden. En esta introducción, ahora, ahora te vamos a escuchar a vos atentamente. Bueno, gracias, Guillermo. Economía. Política. Guillermo Moreno en Radio 10. Hola, Guillermo, buenas tardes. Te felicito por tu programa. la verdad que una gran alegría. Te veo siempre en la tele y te escucho los jueves. Te deseo mucho éxito y te mando un fuerte abrazo. La verdad es que sos un grande. Mi nombre es Walter y toda la suerte para vos y tu equipo. te felicito. Te felicito, Guillermo Moreno, hablo Oscar pero la vuelta con la doctrina como bandera. Viva Perón, carajo, un abrazo, Guillermo Moreno. Bienvenido, Guillermo, querido, peronista, si los hay. Abrazo grande y toda la suerte. Cuatro de la tarde, 19 minutos, más mensajes que llegan también al 11 50 05 0710. Por aquí Charlie dice no le conviene ni a los grandes empresarios este desastre. Marcial también nos escribe, esto se resuelve con doctrina justicialista. Marcelo dice te adoro, Guillermo, sos lo más. Diego dice vamos Guille, espero que puedas unir a los compañeros y Pedro dice Moreno, el último peronista. Aquí estamos. Miguel, la verdad que te vuelvo a agradecer que estés y los compañeros te quieren escuchar. Sos una referencia indiscutida para todos nosotros. Bueno, Guillermo, un honor estar compartiendo esta tarde de domingo aquí contigo y reflexionar sobre sobre la historia de de un movimiento nacional como ha sido el peronismo del cual vos y yo somos originarios y más allá de los avatares seguimos siendo peronistas. Hemos armado partidos para también resistir una visión una visión de un capitalismo nacional la defensa de los intereses de la Argentina y esos partidos bueno son el tronco común del peronismo. Si tengo que hacer una reflexión sobre tus palabras Perón expresó una visión originaria pero también es un producto de la posguerra que junto con grandes líderes como De Gaulle y como Nasser construyen lo que fue la famosa tercera posición que es una posición de surgimiento de los movimientos nacionales y también un resguardo frente al marxismo que en ese momento avanzaba fuertemente y también los capitalismos extremos que no discutían la renta del trabajador. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica la conducción estratégica también del gobierno y del partido en el proceso que para mí tiene un punto muy central que comienza con la crisis del campo y confluye allí en el 2011 ahí hay una construcción de una visión de la centroizquierda metida en el peronismo que no tiene nada que ver con nuestra historia. Esto es un debate más de fondo más ideológico digamos sectores que venían del progresismo de la izquierda tomaron parte del colectivo del peronismo ocuparan los espacios públicos lo hicieron al lado de la presidenta en ese momento con Kirchner tenía mucho más más freno digamos esas posiciones creo que hay algunos hombres muy cercanos a ella que gravitan en esa visión de la centroizquierda o de la izquierda metida dentro con sectores del progresismo capitalino más frepaso digamos lo que creo que distorsionó también la mirada y ahí empieza a construirse también un mundo que yo rechazo visceralmente como también esta mirada de un capitalismo que a lo mejor no comprende los intereses nacionales que es el mundo del pobrismo la construcción de los movimientos sociales como único camino cuando lo que había que hacer era defender el mundo del trabajo alentar el trabajo una cosa es la ayuda en una coyuntura dramática que la gente necesita para poder vivir para poder comer y otra cosa es la estructuración permanente consolidante de la pobreza y de las organizaciones que son los soportes de la pobreza yo he estado siempre crítico respecto a eso más allá de los hombres y de los nombres no voy a hacer cuestiones de personalización creo que es un punto de deterioro y de falta de creatividad de pensamiento lateral en los líderes del peronismo que no tuvieron claro que el mundo requería un capitalismo moderno inteligente donde construir no hicimos minería Guillermo no hicimos minería el ambientalismo de la izquierda es tonta esta izquierda boutique de la capital de Lamba de la República de Lamba llevó hacia todo el país el rechazo a la minería como punto de desarrollo incluso nos cuesta a veces hacer también desarrollos de gasoductos oleoductos y aparece otro fenómeno que no estaba ridículo que es el tema de la fragmentación o de la visión de que Argentina es un país donde de repente aparece un fenómeno que es el mapuche que se yo y hay un montón de sectores que hablan del mapuchismo y la constitución del 53 no hacía ningún tipo de diferencia los unía por la religión y por la educación los incorporaba a la vida de la sociedad y yo que los conozco de donde vienen a mi no me la cuentan estos muchachos no me la cuentan a ver yo creo que ahí hay que restablecer la soberanía nacional la fuerza de seguridad las fuerzas armadas defender nuestro territorio frente a esta esta cuestión que es muy significativa que tiene que ver con las tierras en el sur argentino tiene que ver con el control de la Patagonia en términos del desarrollo petrolero y gasífero hay fenómenos que se han bancado del gobierno de Alberto Fernández se bancó todo esto esta cultura de digamos de 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 defendiendo estos tipos a ver desde cuando nosotros somos nacionales somos peronistas defendemos el interés nacional y no hay nada más importante que nuestra nación esto que es esto de que no reconocen la bandera argentina el territorio a ver de donde salió toda esta pavada bueno salió de estas ideas esas cerradas de esta visión metida como cuña dentro de la conducción del peronismo que nunca debería haber sido así esto que vos decís sobre la diferencia en la década ganada de visiones tiene que ver también con la con la muerte de Kirchner y algunas y los que de repente nosotros como gobierno abrimos los brazos y después empezaron a conducir Kirchner tenía superávit fiscal y comercial sin duda vos formaste parte de ese gobierno sin duda sin duda a ver él entendía que el orden fiscal que es el que quiere propender ahora el presidente es un atributo central de la buena administración y más en un país bimonetario donde el ahorro de corto plazo es moneda propia el ahorro de mediano y largo plazo lo hace por eso Kirchner lo hace es moneda dura por eso Kirchner decía no jodan con el dólar no jodan con la clase media que están unidos en algún lugar por eso fuimos exitosos y sobre eso tenemos que reencontrarnos en este esquema de reencontrarnos es que la unificación y la reorganización del movimiento peronista al margen de su herramienta electoral que coincido con vos va a ser una confederación de los partidos que hoy nos sentimos que abrevamos en la doctrina nos vamos a encontrar para que nadie tenga la lapicera per se sino y ahora la política y que la estructura de conducción es en el movimiento peronista con la participación del movimiento organizado de la política de las mujeres de la juventud de los empresarios de las organizaciones sociales porque que tenemos dos te escuché atentamente el peronismo en el gobierno rápidamente esto lo da vuelta en 3-4 meses cambió el clima ahora para que macere la economía y vayamos bajando rápidamente los índices de pobreza son meses las organizaciones sociales tienen un rol importante que cumplir me acuerdo que cuando nos despedimos en su santidad estábamos con Marta que estaba en Roma hablamos sobre esto de la economía popular dije para nosotros los peronistas hay una sola economía no es que hay una economía de gorila hay una economía popular hay una sola economía porque para la economía peronista el centro de la economía es construir trabajo y si generas trabajo obviamente los movimientos sociales van perdiendo su peso específico a medida que la economía crece por eso en nuestro esquema económico el ministerio de arranque después está obviamente el ministerio de la comunidad es el ministerio de desarrollo económico todos los secretarios incluido el de acción social tienen que estar sentados en ese ministerio ahí ellos tienen un tienen compañeros que están reflexionando sobre esto y la importancia que la acción social también esté vinculada a la generación de trabajo y que el secretario de hacienda que es el que recauda y gasta tenga claro que a veces hay que escuchar lo que pasa si los gastos no están bien hechos y en ese gabinete se resuelve la economía peronista ahora en un espacio de industrialización que necesita dos vertebradores la energía como bien lo están diciendo en otros países y nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho y los alimentos básicos para tener un buen poder adquisitivo del salario con eso generas mercado interno y con la energía generas rentabilidad empresarial la energía abundante y parata te garantiza que una panadería gana plata una fábrica de pasta pero también la siderurgia y en la siderurgia hay un problema no tenés mercado interno y tenés energía cara te pasa lo que te pasa con la cindar y eso no lo podemos permitir tenés una caída muy fuerte de algo que el presidente mencionó ayer que es prácticamente el cierre de la obra pública ahí el destino de lo que produce la cindar tiene que ver también con una gran parte de lo que es la construcción en todo el territorio nacional eso no puede acontecer nosotros tenemos una casita en Mendoza la ruta 40 no puede estar así como está esto es ridículo alguien la tiene que terminar y que van a pensar que la va a terminar el sector privado esto es ridículo la obra pública es sistémica la construcción de un país esto no se discute en ningún país serio del mundo se discute esto el presidente tiene que revisar eso la pregunta es si lo va a revisar porque la responsabilidad del peronismo es dentro de la ley y el orden darle esperanza al pueblo porque si no los muchachos un muchacho que tiene una obra una empresa de obra pública tiene personal muy calificado porque un puente no lo hace cualquiera una ruta no la calcula cualquiera pero a su vez tiene maquinaria vial que si no hay obra pública cuánto la va a revender ese muchacho pasa de tener algunos millones de dólares a no tener nada y hay que darle tranquilidad a estos muchachos como hay que darle tranquilidad también a los medios de comunicación al margen de su tamaño de que esto de que pensar que vas a venir con unos satélites y entonces vas a porque esto en el capitalismo se estudia te vienen te hacen una inversión te bajan los precios se transforman en monopolio y el presidente tiene un lío con eso porque es como un defensor de los monopolios sin ningún tipo de regulación ojo con eso está como equivocado el monopolio hay un monopolio lógico en tu casa te llega un cable solo de electricidad un caño de agua bueno pero es un servicio público claro y un servicio público hay una regulación evidente puede haber un sector de la economía que sea cuasimonio pero para eso está el estado que regula mire cuidado eso de no hay estado y defendemos los monopolios a este muchacho que tiene ese internet por satélite muy complicado lo mismo que Alberto viajando a México dejo que esto de ir a México no se entiende muy bien ojo hay temas que hay que revisar sí bueno el desafío es tener una visión también de de una síntesis que tiene que ver con lo mejor del pasado y también una mirada del presente y del futuro Guillermo a ver si el partido justicialista o el movimiento nacional que es una estructura que ha sido mayoría no incorpora un liderazgo moderno comprensivo de los cambios que la Argentina tiene que llevar adelante se queda anclado en un estatismo ridículo en donde lo único que vale es mejor ser pobre yo sé el respeto que vos tenés por él pero bueno la cosmovisión esta del pobrismo de la iglesia también me presenta dudas Guillermo en esta tarde no me quiero ir de acá de este programa sin decirte lo que pienso porque si no por eso me presenta dudas la cultura del pobrismo me presenta dudas porque eso es un modelo donde bueno si el reino de los cielos será de los pobres pero en la pobreza no hay destino no hay nada positivo hay que construir un mundo de trabajo el mundo es el del trabajo reivindicamos a Perón porque ¿qué decía Perón? el único sujeto del peronismo es el trabajador cuando Perón hablaba en la plaza le hablaba trabajadores vos tenías en tu oficina un afiche de Perón del año 46 cuando va en el segundo periodo digamos los primeros dos años para defender a sus candidatos a diputados y aparece un Perón un Perón con overol blanco que decía vote trabajadores vote trabajadores año 47 vote a los hombres de Perón vote trabajadores la Argentina de los 70 cuando éramos jóvenes 69 70 los obreros en Córdoba en Argentina en Buenos Aires desfilaban y no no pedían paritarias no estaban corriendo atrás de la inflación pedían distribución en el en la estructura de ganancia de la empresa eso es lo que pedían en las marchas y esa era la Argentina una Argentina vigorosa con una clase media que nuestros padres planteaban que los hijos fueran a la universidad que estudiaran que el mundo era el del trabajo el del estudio bueno hay que recuperar esa Argentina y además también hay que dejar de ser estúpido en un mundo complejo yo como vos entiendo también un modelo de nacionalismo defensivo que frene las migraciones extremadamente pobres y que te tengas que hacer cargo del ajuste social de los países que te circundan Guillermo sé que esto no es políticamente correcto y mañana vamos a tener quilombo con esto pero me la banco ¿sabés por qué me la banco? porque este debate hay que darlo y ¿sabés cuál es el problema? que la macro paraguaya es extraordinaria ellos tienen todo todo ordenado no tienen inflación el banco central funciona como un reloj tienen una economía ahora 5% de la población concentra la riqueza el resto es todo pobre masivamente pobre y siempre está en la Argentina ¿viste? como en la película Casa Blanca siempre está París decía Jumpre Bogart siempre estará París bueno acá está siempre la Argentina para los muchachos entonces no pará pará yo digo lo siguiente defendamos acá tenés un problema que es esta megalópolis que se ha construido con el pobrismo latinoamericano que es la provincia de Buenos Aires que no para de crecer esperemos el señor Lavagna el señor Lavagna ¿cuándo nos va a dar el censo que nos va a decir cuántos latinoamericanos hay de qué nacionalidad hay cuántos son hijos cuántos reciben las ayudas sociales cómo paramos este tema cómo lo ordenamos cómo hacemos política demográfica en todo el territorio nacional cómo poblamos la Patagonia cómo construimos un país de cara al desarrollo no al pobrismo más estructural esto que vos estás diciendo dos minutos nada más ahora ya con el santo padre te va a explicar él cuando algún día hable no he hablado nunca ya lo vamos ya vas a hablar sobre la teología del cielo es más fácil que llegue obviamente que tiene que ver con los pobres que que pase un rico por la pero te lo va a explicar él porque no tiene que ver con la riqueza y la pobreza yo lo chaldamos con él no tiene que ver con la pobreza y la riqueza de lo que estamos hablando tiene que ver con el espíritu porque son los ricos y pobres de espíritu y no pensar de los ricos de espíritu sobre la concentración de los que piensan que dominan la teología y que por lo tanto por haber leído todos los libros el reino les corresponde a ello es otro debate no el concepto de pobres que nosotros tenemos yo tengo ahí un tema medio complicado yo creo yo soy profundamente laico en las cuestiones de gobierno eso ya lo sé te diría casi modelo revolución francesa 1789 en donde el reino de la razón para gobernar el reino de la razón nada que tenga que ver con el espíritu ni con las ideas religiosas las ideas religiosas son propias personales y uno las tiene que respetar eso tiene que ver por eso te digo que es el peronismo para nosotros que es profundamente humanista y cristiano son los principios verdaderos cristianos ordenados en una doctrina para administrar el bien común no se necesita ir a misa para ser cristiano solamente en la tierra ni tener una religión precisamente eso cuando hablan precisamente eso es la construcción es aquellos que piensan que pueden leer la biblia adelante para atrás de atrás para adelante y que esos son los ricos yo no leo la biblia rezo poco no me río no lloro y tampoco aplaudo en las asambleas ¿sabe por qué? porque creo también que hay cosas que son más solemnes el presidente que le gusta tanto a los americanos y que puso el horario de apertura de las sesiones para hablar de un tema del presidente que me parece interesante porque es el discurso del estado de la nación en lugar de haber hecho un acto solemne como él quería entraron las barras bravas que eran iguales a los del ultraquinerismo y convirtieron el escenario en un lugar para que cantaran aplaudieran todo ridículo yo esperaba realmente esperaba ya que expresaba una visión de solemnidad el atril al estilo americano que el ámbito sea realmente un ámbito de respeto nosotros ¿sabes qué pasa? el congreso es mucho mejor de lo que opinan algunos periodistas estos pibes que hablan mal del congreso permanentemente de los diputados porque creen que la argentina es Uganda entonces hablan mal y lo que están haciendo es atentar contra el destino argentino hasta la vicepresidenta del fondo la licenciada Gomica vino a decirle señores construyan institucionalidad tiene que haber leyes para dar certidumbre y seguridad jurídica de lo contrario va a ser muy difícil ayudarlos nos quedaba el tema de los países hispanoamericanos vos sabes que Perón le compraba el gas caro a los bolivianos porque prefería también Kirchner prefería prefería que estuvieran allá porque si no es vivienda es salud ¿qué es la argentina? la argentina está en condiciones cuando crece cuando crece cuando crece cuando crece de absorber desocupaciones estructurales de los países hermanos que por sus propios recursos que es muy distinto que es muy distinto cuando decrece de no resolver ese tema ¿sabes cuál es el motivo central de la venida? que en sus países de origen no tienen nada si a vos te pasa algo en Bolivia sos boleta Guillermo no te atienden en el hospital público nosotros somos escuchame una cosa el otro día publiqué en Twitter y es muy interesante esto la última migración grande que vino a la Argentina no es de latinoamericanos sino de rusos y en los hospitales públicos de la ciudad nadie ninguno dio ninguna explicación había carteles en ruso a ver nuestra generosidad es sin límite Guillermo nuestra mientras si es una emergencia si si viene algún esquema programado no si nosotros podemos ponemos a crecer el país entre el 8 y el 10% anual bueno pero es que estamos pensando también tendrías que tener como tiene Trump como siempre 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 vamos a tener la defensa internacional yo estoy de acuerdo él defendió el interés de los sectores blancos del medio del medio oeste no tenga duda que nosotros la migración pobre hermano todo el tiempo todo el tiempo y dando planes no nosotros somos los que primero empezamos a revisar el fenómeno trame en el 16 e incluso sorprendentemente Cristina y Macri querían que ganara la señora Clinton esto también hay que explicarlo porque dos posiciones aparentemente antagónicas tenían la misma visión internacional de la globalización tanto Macri como lo que vos habías descrito antes apostaban al mundo global y eso se terminó y ahora vuelve el mundo nacional donde la Argentina tiene la posibilidad de reindustrializarse y colocar las manufacturas en los países hermanos el lugar específico de colocación de nuestra manufactura es la gesta sanmartiniana es Uruguay es Paraguay es Bolivia y Brasil también Brasil vamos a competir con Brasil vamos a competir por los mismos mercados o complementarse bueno podría ser con empresas sí podría pero en principio y dado la tradición hoy Brasil ha hecho un desarrollo agropecuario que compite con la Argentina y supera en términos productivos nosotros tenemos que ir por el tema industrial la Argentina es más de lo que algunos también dicen vos recorriste el país como yo y el agroindustria la agroindustria está haciendo un proceso de eliminación de carbono preparándose para el mundo que viene esto es lo bueno que tiene el talento y la capacidad argentina del sector más potente de la economía argentina que conjuntamente con el petróleo el gas y la minería puede convertir a la Argentina en un gigante nuevamente como lo fue en tiempos anteriores sin duda en tiempos anteriores cuando teníamos el PBI más grande que Brasil era porque el complejo industrial argentino era más importante que el de Brasil hoy el mundo te permite recuperar es impensable pensar que te vas a quedar sin autos sin industria ciriológica sin la metalmecánica sin la industria vinculada a la energía atómica mire muchachos la Argentina fue de verdad y tiene que volver a ser de verdad en un esquema claramente de protección de su mercado abierta al mundo abierta al mundo un modelo para comentar para que la gente que nos escucha sepa de que estamos hablando es la producción de camionetas en la Argentina Toyota Volkswagen La Ford acá tenemos mano de obra altamente calificada de mejor nivel que México y que Brasil sin ninguna duda y los productos argentinos son de alta calidad en ese rubro hemos ganado el mercado latinoamericano esto es lo que le estamos proponiendo como esquema de salida al pueblo argentino que no tiene nada que ver con lo que fue la visión que termina triunfando las elecciones triunfó si pero no es esta visión sabes que le das un discurso muy esperanzador sobre todo a unos muchachos que hoy están muy preocupados porque escriben porque llaman que son los de Villa Constitución que es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar este discurso del peronismo en acción con producción y trabajo con organización de la causa en el movimiento es lo que va a dar también no que solo fueron los días más felices que van a volver a ser los días más felices a ver cómo hacemos la sobremesa del domingo la compartís con Guillermo Moreno en Radio 10 Liliana de Maquinista Sabio mucha mucha suerte por fin voy a saber la verdad bueno Moreno te queremos gracias por estar bendiciones hola Guillermo como estás mi nombre es Nicolás soy de San Miguel encontré en TikTok hablando sobre el peronismo y la verdad que me volaste la cabeza tengo muchas ganas de aprender sobre la verdadera doctrina del peronismo todos mis familiares son antiperonistas pero yo la verdad que me identifico mucho con los valores hola Radio 10 habla Norma de Cleo me alegra imperiosamente que esté Moreno en la radio muy bien muy bien creo que es uno de los últimos peronistas que nos quedan peronistas de Perón yo soy del 56 así que puedo hablar de eso un beso para todos y muy buen programa lo estoy escuchando y muchos éxitos por mucho tiempo más chau chau más mensajes que llegan al 11 50 05 0710 por acá dicen gracias Guillermo por esta empresa que te pusiste al hombro de unir al peronismo dice Gastón de Cenillosa provincia de Neuquén hola Guille dice Alina de Entre Ríos gracias por hablarnos y estar presente para todo el pueblo saludos al compañero Miguel Ángel no nos abandonen y hoy no nos abandona Marta Marta acá está la hiciste venir a Marta queremos conocer la faceta íntima de Guillermo Moreno y vos le tendrás que preguntar no de cosas muy íntimas no no tan íntima no pero alguna cosita íntima le podés preguntar pero bueno queremos hablar de las mañanas hoy del vestuario del señor Guillermo Moreno ok vos me vas a dar permiso Lucía vos tenés todos los permisos para empezar agradeciéndole al compañero Pichetto que esté acá pero además claro yo no puedo hablar desde otro lugar que no sea el de la mujer aunque algunas mujeres hablan desde otro lugar que no es de mujeres pero bueno eso nos queda para más adelante nos hace mucha falta este espacio de seriedad entre dos hombres del peronismo profundamente formados profundamente honestos y que nada tienen que ver con la casta que no es lo único que hay en la política así que Milán Ángel gracias Marta y gracias a vos Guillermo aparte que te mando bastante bien vestidito pero este diálogo que tienen entre los dos me parece que es lo que necesita el peronismo porque basta de las bandejas llenas de gritos tenemos otras cosas así que gracias a los dos gracias Marta bueno las mañanas las mañanas con Guillermo bueno mira lo primero que quiero decirte es que me importaría mucho que estuvieran en claro que viste esta cosa medio muy repetitiva que detrás de todo gran hombre y una gran mujer bueno si yo estuviera atrás y no adelante Guillermo saldría desnudo ah muy bien vos tenés que adelantarte a la situación tengo que adelantarme eh y así lo hago pero no solamente esto de que detrás o adelante o al lado sino que para mí y a lo mejor puedo transmitir algo que le haga sentir lo mismo a otras compañeras o no compañeras aunque este es un programa que escuchan las compañeras en el hecho de elegir la ropa no hay un gesto de dominación entonces estás atrás o estás adelante hay un gesto de amor así que para mí es un mimo los hombres tienen maneras y formas de mimar que son las que corresponden no me importa si es natural o cultural a mí me importa la realidad y en la realidad sea que llega porque es un hecho cultural o porque es un hecho natural cuando yo tengo que destapar una botella de vino cosa que nos encanta y viene muy duro el corcho le digo Guillermo Guillermo viene con el corcho lo saca yo no tengo fuerza y ese es el gesto de amor de los hombres en la casa y sé como ejemplo hay muchos otros yo comprendo que realmente podemos ir a la ferretería yo no voy a la ferretería me traí cosas que se necesitan de ferretería pero se puede ir a la ferretería y comprar y que el ferretero te explique cómo haces para arreglar el caño que se te rompió ahora si no lo haces y le decís querido se rompió el caño de la cocina y yo no me sale no sé no es lo mío no es lo mío porque no arreglas el caño de la cocina y él lo arregla con ganas él Guillermo u otro no le vamos a preguntar a Pichetto porque lo vamos a dejar para otros momentos que lo vamos a Pichetto y lo piense yo tengo un problema Marta no sabés arreglar caño no tiene quien elija la ropa no hago política con Yuval que es otro de los elementos que vos sabés que me diferencian de algunos hombres no lo digo como una descalificación digo que la política no es un bien conyugal no digamos la compañera que te acompañe está bien pero no tiene por qué producto de de tu tarea ocupar un cargo público nunca ocurrió eso con mi mujer desde que era intendente lo hablamos una vez Pichetto una vez sola vino a verme a la intendencia la atendí muy bien muy correctamente vino con una señora que necesitaba que le resolviera un problema del municipio pero bueno cuando terminó tomaron un café todo bien pero cuando terminó le dije es la última es la última vez este es un lugar institucional donde tengo que hacerme cargo yo Pichetto quizás no me conoces me autolesiono al decir esto pero tengo una mirada respecto a eso yo también tengo una mirada y yo sé que vos sos una compañía de toda la vida ¿me viste alguna vez en alguna lista por un cargo público? nunca por eso lo digo lo estoy diciendo lo estoy diciendo Marta porque valoro eso lo estoy diciendo porque creo que eso es es una de las actividades que para mí no forma parte de la sociedad conyugal para mí tampoco por eso me ocupo que el destape estoy disruptivo Guillermo pero no esto ya lo hablamos lo hablamos hace tiempo hace tiempo yo pienso lo mismo que vos aparte pero bueno como me pidieron que le cuente como es la mañana vuelvo a eso y de lo que se trata aquí si eso te explica un poco más es no de la política no la hago desde ese lugar ni la quiero hacer ni me la has visto hacer nunca tampoco trabajo de eso trabajo de escribana hace 40 años lo sé por eso por eso me animé a decir esta reflexión muchas gracias en otra en otra circunstancia no lo hubiera dicho muchas gracias pero lo cierto es que es un gesto de amor elegirle la ropa a Guillermo a veces ya no tengo ganas porque es muy difícil porque ahora no sé bien si es un político o un actor porque tengo que ir a este canal entonces que la camisa sea de este color que sea del otro y entonces hay momentos que digo por la única razón que yo querría que este hombre fuera presidente para que le pongan un chambelán ¿sabes lo que es el chambelán? yo sí pero contemos porque quizás tenemos oyentes que no saben bueno chambelán tenía Napoleón que cuando se vestía decía despacio que estoy apurado en las monarquías la ropa no se le elegía la emperatriz o la reina se le elegía el chambelán la persona ocupada de eso un vestuarista le vamos a conseguir a Guillermo para cuando vos te canses Marta siempre dice ojalá sea pero nosotros le decimos no porque lo que nosotros somos gente de proyectos colectivos somos gente que venimos a transitar en un espacio común y a Pichetto también le debe estar pasando ahora más que antes que lo buscan para solucionar los temas pero vamos ahora al final del programa pero primero tenemos que hacer algunas algunas maneras de conectarnos con nuestros oyentes a ver los días más felices la actualidad política y económica argentina como sólo Guillermo Moreno te la puede contar más mensajes que llegan al 11 50 05 0710 hola Guillote sos un genio y me gusta con paciencia y carisma enseñás a todos estos pibes la doctrina soy empleado del neumático acá en Merlo trabajo en fábricas desde los 18 años y no hay nada más digno que el trabajo genuino sin pedir planes al Estado espero que se te acomoden las cosas en la conducción abrazo a Pichetto el que no se deja aplaudir dicen por acá también nos escribe Juan desde el Valle Fértil de San Juan y dice que programó un compañero Moreno con un invitado como Pichetto Miguel en realidad nos reflexionamos sobre el pasado nos quedaríamos toda la tarde claro reflexionamos sobre el pasado para impulsarnos hacia adelante porque es verdad los dos cada uno con su mirada queremos un mundo peronista porque tendemos la perfección así arrancamos partimos de la verdad y tendemos la perfección y somos la doctrina superior a las vigentes a las que estudiamos a las que hicimos somos superiores a ese esquema solo nos tenemos que organizar organizar en el peronismo y volver a tener la herramienta electoral en esta confederación que estamos planteando yo creo que sos un hombre clave en la reorganización del peronismo me encantó escucharte desde tu propia definición siempre lo dijimos sos un hombre de Estado y un hombre de la causa un hombre del peronismo y este programa tiene que servir para esto vamos eligiendo a los invitados en función de lo que consideramos que es relevante para la reorganización de la causa los oyentes lo están haciendo los compañeros valoro enormemente lo que ha pasado este programa en el peronismo va a tener muchísima repercusión así que me gustaría escucharte la reflexión final nos quedan algunos minutos sobre la reorganización del peronismo y el mensaje a los compañeros bueno te agradezco mucho esta oportunidad Guillermo en tu programa en esta idea de la reconstrucción de un movimiento nacional de un proyecto de país de una visión capitalista productiva yo creo que hay que trabajar en eso y vos tenés tu partido que se llama principios y valores yo he construido con otros compañeros también de origen peronista y de origen del centro nacional encuentro federal bueno yo creo que hay que confluir hay que dialogar hay que trabajar también para que las estructuras orgánicas del partido se puedan democratizar y además los debates tengan una visión más moderna más más lúcida con un poco de pensamiento lateral algo que te permita discernir qué mundo qué mundo estamos viviendo para dónde vas vos hiciste una interpretación realmente muy interesante digamos de lo que significa hoy las defensas nacionales frente a procesos incluso que vive Europa migratorios muy duros con con determinados componentes religiosos también allí que están operando el proceso americano con la administración Biden que tiene un grave problema de la migración que llega a Estados Unidos en búsqueda de un destino bueno Argentina también tiene que cuidar eso tiene que trabajar en la construcción de un modelo capitalista de aliento al trabajo a la producción a la defensa vos mencionaste lo de Leon Mas es un super jugador tiene hasta satélites dando vuelta en la luna tiene hay mil lugares del mundo que están tomados por los satélites de Leon Mas es un jugador tan importante y tan complejo incluso para la propia administración americana yo cuando le miro los balances es tan difícil hay mucho aire hay mucho mucho negocio de aire ya lo vamos es probable pero digo hay que tener cuidado con ese muchacho se viene un super jugador a controlar todo lo que significa el mundo de la comunicación hay que tener mucho cuidado donde nuestra comunicación puede ser buena o mala podés tener una visión crítica pero nuestra esto lo defendimos en la ley de bienes culturales no hay duda la comunicación es nuestra la doctrina es la nuestra y la historia la escriben los pueblos lamentablemente a veces la escriben los que ganan no, no, no la historia a la larga va a ser así mira Miguel yo te agradezco enormemente hemos dado un paso enorme en la reorganización de la causa vos sos una pieza clave lo somos lo somos vos también estás haciendo un esfuerzo de comunicación muy importante y en este debate que va a haber entre el peronismo y el anarcocapitalismo la verdad está como siempre del lado de la causa yo te agradezco enormemente la visita sé que esto va a tener una repercusión en todos los cuadros del peronismo y hemos dado un paso relevante para la reconstrucción del movimiento agradecer algo final que digamos creo que la la convocatoria del presidente a un pacto de mayo me parece que es una cuota también de realismo de ir al encuentro de los gobiernos provinciales bueno vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona eso vamos a ver cómo no 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 tengo una mirada tan negativa como tiene él sobre la política yo creo que la política argentina y el congreso argentino es mucho mejor de lo que algunos periodistas de algunos medios opinan todas las noches hemos demostrado el día de la asamblea que lo hemos escuchado con respeto salvo el caso aislado de un dirigente sindical que se equivocó que se puso de espalda no hubo un grito no hubo una ofensa no hubo y hubo incluso que soportar también un nivel de agresiones que me parecen totalmente injustas nosotros nos despedimos nos despedimos de los compañeros agradecemos mucho agradecemos al equipo te parece también dale vamos en la operación técnica Sebastián Merari en la producción Julia Andrés en la edición Victoria Stream en las redes Manuel Luquette en el streaming Luca Gransela en la coordinación Cristian Carvallo y la dirección general de Sebastián Pedrón y yo agradezco que tengamos un programa que empieza y termina con la marcha porque esto es una cosa extraordinaria lo que está pasando en la Argentina escuchar la marcha en una radio nacional de alcance nacional y con esta audiencia es música para nuestros oídos muchas gracias compañeros ¡Gracias!